Flor y Canto presenta Las siete palabras de Cristo en la Cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la Cruz A fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados Y abriste tu divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada por nuestra salvación Concédenos un dolor tan vivo de nuestras culpas Que nos haga morir en el seno de tu infinita misericordia Y ahora me abrazo el madero Y ahora te pido, levántame Yo solo no puedo Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la Cruz Y que con tanta prontitud y liberalidad correspondiste a la fe del buen ladrón Que te reconoció por hijo de Dios En medio de sus humillaciones Y le aseguraste el paraíso Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Haz que reavive en nuestro espíritu Una fe tan firme y constante Que no se incline a su gestión alguna del demonio Para que también nosotros alcancemos el premio del santo paraíso Y ahora me abrazo el madero Y ahora te pido, levántame Yo solo no puedo Mujer, ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la Cruz Y olvidando tus sufrimientos nos dejaste en prenda de tu amor Tu misma Madre Santísima Para que por su medio podamos recurrir confiadamente a ti En nuestras mayores necesidades Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por el interior martirio de una tan amada Madre Reaviva en nuestro corazón La firme esperanza en los infinitos méritos De tu preciosísima sangre A fin de que podamos evitar la eterna condenación Que tenemos merecida por nuestros pecados Dios mío, Dios mío, Dios mío Que nos dejaste en la Cruz Y que añadiendo sufrimiento a sufrimiento Además de tantos dolores en el cuerpo Sufriste con infinita paciencia La más penosa aflicción de espíritu A causa del abandono de tu eterno Padre Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Concédenos la gracia de sufrir con verdadera paciencia Todos los dolores y congojas de nuestra agonía A fin de que unidas las almas y nuestras penas Podamos después participar de tu gloria en el paraíso Tengo sed Jesús amado Que por amor mío agonizaste en la Cruz Y que no saciado aún con tantos vituperios y sufrimientos Quisiste sufrirlos todavía mayores Para la salvación de todos los hombres Demostrando así Que todo el torrente de tu pasión No es bastante para apagar la sed De tu amoroso corazón Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Enciende tan vivo fuego de caridad en nuestro corazón Que lo haga desfallecer con el deseo de unirse a ti Por toda la eternidad Y ahora me abrazo al madero Y ahora te pido Levántame Yo solo no puedo Todo está consumado Jesús amado Que por amor mío agonizaste en la Cruz Y desde esta cátedra de verdad Anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención Por la que de hijos De ira y perdición Fuimos hechos hijos de Dios Y herederos del cielo Ten piedad de todos los fieles agonizantes Y de mí en aquella hora postrera Y por los méritos de tu preciosísima sangre Despréndenos por completo Así del mundo Como de nosotros mismos Y en el momento de nuestra agonía Danos gracia para ofrecerte de corazón El sacrificio de la vida En expiación de nuestros pecados Y ahora me abrazo al madero Y ahora te pido Levántame Yo solo no puedo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Jesús amado Que por amor mío Agonizaste en la Cruz Y que en cumplimiento De tan grande sacrificio Aceptaste la voluntad Del eterno Padre Al encomendar en sus manos Tu espíritu Para enseguida Inclinar la cabeza y morir Tempida de todos los fieles agonizantes Y de mí En aquella hora postrera Y por los méritos De tu preciosísima sangre Otórganos en nuestra agonía Una perfecta conformidad A tu divina voluntad A fin de que estemos dispuestos A vivir o a morir Según sea para ti más agradable Y que no suspiremos Para nada más Que por el perfecto cumplimiento En nosotros De tu adorable voluntad Y ahora Me abrazo al madero Y ahora Te pido Levántame Yo solo No puedo Dijer María Flor y canto Dijer María